¿Qué es el premio de literatura infantil y juvenil? En el ámbito de la literatura infantil y juvenil. Nosotros apostamos, seguimos trabajando. No es fácil mantener el nivel de calidad y el nivel de interés en este tipo de certámenes y en este tipo de obras premiadas, pero seguimos adelante. Hemos conseguido grandes éxitos. Tenemos un elenco de autores de primer nivel que han recibido estos premios de literatura y confiamos en que este mercado, que es el mercado de los jóvenes, siga creciendo como hasta ahora. Es uno de los mercados que más crece, es uno de los mercados donde estamos obteniendo mejores resultados y efectivamente, a pesar de que los informes PISA han puesto de manifiesto un déficit de hábito lector y de comprensión lectora entre los más jóvenes, estamos comprometidos con la mejora de este déficit, con la superación de estos obstáculos para ayudar a los alumnos a que en el futuro tengan el gusto de la lectura y de la comprensión lectora.